Mientras tanto avanzan las operaciones de la policía contra las bandas de delincuentes en el departamento. En dos operativos fueron capturadas 25 personas, dos de ellas por el delito de hurto en el municipio de Betulia. Mientras tanto en Tarso y Pueblo Rico fueron detenidas otras 23 personas que al parecer hacían parte de la banda delincuencial Los Germanios. Las autoridades afirmaron que luego de ocho meses de investigación y seguimiento a esta banda delincuencial denominada Los Germanios. Fueron capturados 23 presuntos integrantes de esta organización que tenía atemorizada a la población de Pueblo Rico y Tarso con sus actividades delictivas. Queremos destacar la captura de alias Macondo que era el líder de este grupo criminal que estaba básicamente dedicado a comercializar los estupefacientes. Las investigaciones arrojaron que esta organización criminal había comercializado en los últimos ocho meses ganancias cercanas a los 312 millones de pesos por la venta de más de 24 mil dosis de estupefacientes. Quienes están ofreciendo precisamente estos cilindros a los ciudadanos le están ofreciendo a la venta. Lo que se hace es la captura de esa inflagancia con los elementos que habían sido hurtados. Entre tanto en otro operativo fueron capturadas dos personas que al parecer estarían involucradas en un hurto en Betulia. Además de ser sindicadas por las autoridades por el delito de receptación que tiene una pena de cuatro a doce años de cárcel. ¡Gracias!